Muy bien chicos, este ejercicio llega gracias a Alonso. Muy bien Alonso por compartir con nosotros tu ejercicio y acá te va el desarrollo. Primero que nada ya está bacán, ya está todo llenado ya. Sale 60, sí, muy bien, así como te dijeron. Pero acá vamos a ver y tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El peso, si la gravedad no te dicen nada, recuerda, la gravedad vale 10. Si te dicen algo, mayormente te van a decir que vale 9.8, ¿ya? Pero si no te dicen nada, 10 tú de frente. Entonces acá tienes una masa de 6 kilogramos. Por lo tanto el peso es 60, 60. Newton, claro Newton. Tienes acá el hilo, el hilo da una fuerza tensional, tensión. La tensión, ¿este cuánto es? 60. ¿Esto cuánto es? 60. ¿Y esto de acá cuánto es? 60, claro que sí, porque lo mismo, él es el mismo hilo. Pues mira, a ver, 60 Newton. Entonces tiene 60 Newton acá, ¿ya? Aquí tenemos este ángulo que es 60, este ángulo también que te ha dado que es 60. Y este ángulo que es 120. Pero bueno, escúchame. ¿Qué es lo que pasa? Como acá este es 60, tú lo puedes componer. Lo descompones en un vector en X y un vector en Y. De tal manera, ¿cómo descompongo? Mira, del origen trazas una y luego hacia arriba. Pero este que está hacia arriba, lo he puesto para acá para que lo vea mejor, ¿ya? Entonces, ahora, de acá viene a ser un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Este ángulo es el mismo que este de acá. Ahí está. En rectas paralelas, tú has visto, y esto es lo mismo. Míralo bien también. 60 grados. Por lo tanto, ¿esto cuánto viene a ser? 60, el vector, multiplicado por el coseno de 60, porque está adyacente. Si está opuesto, que viene a ser el de acá, sería 60 por seno de 60. Muy bien, así está todo bien. Pero, ¿qué es lo que te piden? Te piden la reacción en este punto. Ya, muy bien. La reacción en este punto, que esta reacción se dirige por acá, sí. La reacción en ese punto. ¿Cuánto es la reacción en ese punto? Mira, como es el mismo hilo, 60, poca 60, y la reacción, 60, ya está. Ya, pero, pero, ¿qué le voy a demostrar, ya? Porque, también, pues, ¿no? Ya, mira, a ver. Acá tienes este punto, ya. Una vez que está la reacción, tú lo puedes componer en la reacción también en un eje en X y un eje en Y. Pero, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo es opuesto por el vértice. Si este ángulo vale 60, que no lo he puesto, para que, para que te des cuenta, para que te des cuenta, este acá también es 60. Entonces, como es 60, sería la reacción multiplicada por coseno de 60, porque es un ángulo adyacente. ¿Qué te pides? Adyacente por el coseno. Sí, sí, es opuesto por el seno. Opuesto. ¿Qué es lo que ves? El seno. Ya está. Entonces, acá sería R por seno de 60. Y ya está. Mírame. Este que va a ser a la derecha, tiene que ser igual a este que va a ser a la izquierda. Y listo. Entonces, R por coseno de 60, va a ser igual a 60 por coseno de 60. Por lo tanto, R, ¿cuánto vale? 60. Y ya está. Listo. Graficado. Graficado. Efectuado. Y realizado. Muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Un saludo para Alonso por compartir su ejercicio.